El asunto al año Marija Sallanero. Bueno, yo le digo a Fon que ponga de jurado a Luis Núñez, el dueño de Universal, que ya era el novio de mi íntima amiga, mi hermana Antonieta. Para él era un gran honor haber puesto a Luis, y ya le habíamos dicho a Luis que iba a ser jurado. Entonces, cuando estaban las candidatas, y a mí me mandaron a Marija Sallanero, a Bernardo Ray, a la torre de la prensa, me la mandaron, Marija no tenía mucho pelo, con una versión de melena, y a mí en realidad no me pareció. Y además tenía a Darío un poquito grande. Y yo dije, pero mucho más bonita es a Sabrina. No me gustaba tanto. Yo sé que Marija, si oye esto, se va a alterar, porque Marija salió y le digo a la mamá, pero ¿para qué voy a volver si yo no le gusto? Y yo no le gusto. Y Abelardo insistía en que ella, cuando se retiró Sabrina, porque le cogió miedo a Marija, creo yo, cuando la vio, Marija era una muchacha muy tímida, muy calladita. Efectivamente, el traje de baño era una bomba atómica. Antonieta me ayudó mucho con ella. Me dijo, vamos a hacer un vestido. Yo fui a Nueva York, le traje un pallet blanco, fuimos para Cacetiera Ferrari, y ella tenía un poquito de estrías aquí. Entonces le hicimos el vestido, que tenía unas tiras detrás, que le hacía un poquito el disimulo de las estrías, y la abertura, porque tenía unas piernas fabulosas. Y entonces, yo iba con ella a los restaurantes. Esa era la clase. Yo decía, Marija, ves al baño, y yo voy a verte, ves sintiéndote la mujer más bella del mundo, la más sensacional, la más fabulosa. Y yo voy a ver de cuántas mesas voltear a verte. Y yo iba para el baño, miren, cuando me le decía, dos mesas o la más. Dentro de un ratito vuelvo otra vez. Y así, gracias a eso, ella fue agarrando esa actitud tan fuerte, que la agarró así de un día para otro. Porque no daba, como dice el dicho, pie con bola con aquello. El día de la presentación a la prensa, que fue en la quinta Campo Claro, yo había invitado gente, amigas, para que vieran a mi candidata, porque ya todo el mundo sabía que ese era mi candidata. Y yo, como ya he visto, su manera de presentarse, que no era tan fuerte, a todas estas Antonieta me dijo, no le hagan melena, hagan melena, hagan melena, porque total, las mis venezuelas tienen por qué tener melena. Entonces, un peluquero que había aquí, que se llamaba, no me acuerdo cómo, que era amigo de Sayalero, fue el que la peinó. Bueno, Antonieta fue la que dirigió el peinado, tiene que ser un peluquero normalito, nada, una bomba, un peluquero sencillo, para que se vea fina. Bueno, que les cuento, nunca me olvidaré, que yo me acerqué a donde estaba el público, y ya le tocaba salir a ella, con un traje que había mandado a hacer, copiado, de un diseñador americano que se llamaba George Sant'Angelo, que era el traje de baño con la falda, me parecía un vestido, y yo dije, me voy a echar para atrás, porque cuando esta niña salga, esa actitud tan fecha, que no dice nada, me van a criticar. Y entonces yo me seguí para atrás, y cuando vi que aquel toro salió, porque lo agarró ese día, todo lo que se le había enseñado, lo agarró ese día, nunca. Salía otro mundo de lado, así, ¡ah! Y yo, a veces me hizo el cuerpo, de ver aquella, claro, exageró un poquito, que después se lo corregí. Y saben que yo, soy un amigo de Julio Iglesias, y cuando a veces veo a Julio, siempre me toco el tema, porque a Julio le tocó ser jurado del semi-universo, que fue en Australia, y me dijo, estaba fulano, fulano, no sé qué los brazos, cuando esa venezolana salió, y bajo esas escaleras, de una escalera, es como una rampa, todos nos quedamos, y ya sabíamos que esa era la verdadera, eso fue mi universo. Bueno, esta vez, yo tuve la mala suerte, que mi gran amiga, mi hermana Antonieta, tuvo un percance de salud, y fuimos para Nueva York, porque la maquilladora la podía maquillar en ciertos momentos, que era más importante. Después, el traje típico, en Nueva York yo vi, no me acuerdo de dónde, una, algo que venía, que era un conjunto, algo como un short, y ya yo había, ya yo había inventado que ella se llevara un liqui-liqui. Y yo dije, ay, con estas piernas, el liqui-liqui es con short. Llamé a mi sastre, de aquí, y le dije, oye, para allá te voy a mandar a mi merecero, porque quiero que le hagas un liqui-liqui, pero con short. Y entonces, esa imagen que yo había visto, de ese short, creo que fue en una de las tiendas importantes, yo les dije, yo había visto que tenían unas flores grandes, y le dije, no me acuerdo quién, que manejaba en ese momento la situación aquí, y le dije, háganmele unas flores grandes para que le viva de medio lado. Y, y el liqui-liqui con el short y la, y el paño este que va aquí sobre él, sobre el hondo. Después llamé a una amiga mía, de mis tentáculos, que se va a Maruja a ver a casa, como ya les dije, le dije, ay, Maruja, necesito que me presten un abrigo, porque esta niña va para Australia, donde hace frío, y no tiene. Le dije, préstame una de esas pieles, porque a Maruja habían 50 pieles, préstame una de esas pieles para que se la lleve, porfa, y le dije, sí, cómo no, yo te la mando. Bueno, mándasela a la dirección tal, porque yo estaba en Nueva York. Maruja le mandó un abrigo de piel de zorro, bonito, que fue esa foto famosa, que recorrió el mundo entero, que salió ahí en tres de mayo, con el abrigo de zorro, abierta así, y se le iba a hacer el cuerpazo. Y esa fue una de las fotos que causó sensación en todo el mundo, porque recorrió todo el mundo. Y a fondo me había llamado y me dijo, oye, esta niña, esta niña está muy bien allá. Vamos, yo creo que vamos bien, yo, ay, qué bueno, ojalá. Ya yo vine a Venezuela, para la noche final, estaba conmigo, no me olvidaré, no me olvidaré, que fuimos a ver el concurso a casa de un amigo, y esta persona, periodista que yo conocí, que yo conocía, que trabajaba en el bloque de armas, que se llama El Gordo Mejía, decían El Gordo Mejía, que hacía una página, que era muy amigo mío. Ah, no, les conté esto. Ya va. La noche de la elección de mi Venezuela, en el Caracas, que FOM había puesto a todas las periodistas famosas de aquí, todas las cuartobatas esas, que escribían horrores, a contando votos, a hacer los escrutinos, para que ellas se dieran cuenta de que eso era una cosa legal, pues, entonces, estas periodistas cogían el papel y se ponían a votar, y que encantaba El Gordo Mejía, el que me había mandado a Tatiana Capote. Entonces, El Gordo era tan vivo y tan inteligente, que decía, cogía el Marisa Sayalero, diez. La que había quedado en primer lugar, que todo el mundo lo ponía, era María Fernanda Ramírez, pero entonces le cambiaba los votos mentalmente. Ocho puntos, Tatiana Capote, que eran los puntos de María Fernanda. Cinco puntos, María Fernanda, que eran los puntos de Tatiana. Y todas anotadas, pero no chequeaban. Y así quedó la noche final. Marisa, mi Venezuela. Tatiana Capote, para mis mundos. Y María Fernanda Ramírez, para mi interna. El hermanito de María Fernanda Ramírez, alguna trepetera, y se encaramó en el escenario, y como sabía que todo el mundo creía que todo eso estaba por mí, le quería caer a coñazos a Luis Teófilo Núñez. Y por supuesto, todos los guardias para el pueblo la agarraron y lo bajaron. Entonces, ella renunció. Muy bien renunciado, porque ella fue la que quedó para mi mundo. Al día siguiente, yo llego a OPA y me encuentro a fondo, con una cara larguísima, blanco, con todos los votos sobre la mesa. Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, mira lo que pasó aquí. ¿Qué pasó? Que la que quedó en segundo lugar no fue Tatiana, fue María Fernanda. Porque los votos los cambian. Digo, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, voy para el bloque de armas. Y pidió una cita con el señor de armas. Y llegó al bloque de armas y le dijo, mire señor de armas, esto lo hizo un empleado suyo. Pero eso tiene que quedarse así. No vamos a comentar nada de esto. Esto muere aquí. Bueno, ya saben, que si sale algo, yo digo que es un empleado suyo. Bueno, al gordo lo votaron. Al gordo lo votaron. Lo votaron del bloque. Y eso quedó ese camino. Está bueno. Entonces queda, va Marixa, a mi universo. El gordo viene conmigo. Este cuento es conmiquísimo. El gordo, que era así, grande, gordo. Fuimos a casa de, de un amigo a ver el concurso. Y cuando vemos ya el final, que la misma universo, es Marixa, la primera misma universo venezolana. Preciosa, fabulosa, salió. El, el gordo hizo como que se hubiera desmayado. Y había una chiquita, tú eras, ya Luis 15, hizo, ah, y se sentó, y dejó, rompió la cita. Y cayó al piso. Y rompió la señal 15. Bueno, esa noche fue increíble, porque, era la primera, en el universo, Marixa era la primera primera. La primera finalita, es Miss Premier. ¡Es Bermuda! ¡Venga Venezuela! Amigos, ha ganado Venezuela, Marixa Zalladero, acaba de titularse, en el universo, 1979. Por primera vez, Venezuela gana el título de, no fue. se le hizo un recibimiento, eh, apotiósico, cuando llegó, aquí a Caracas, se desaparece, el vestido, con que ella había ganado, en Venezuela, que es el mismo, que llegó a mi universo. Y entonces, ¿qué es esto? Bueno, alguien se lo robó. Creo que le echaron la culpa, a una prima. Y eso se quedó así. El vestido, se desapareció. No se supo más del vestido. Más adelante, el vestido vuelve a aparecer. Pero hasta ahora, quedé ese vestido. Ahora vamos para mi mundo.